Y comenzamos el repaso a la actualidad acercándonos hasta el restaurante Rincón de Pedro. Ayer por la tarde tuvo lugar allí a las 8 concretamente uno de los actos más seguidos dentro de la semana gastronómica, concretamente la cata de vinos, en este caso organizada por Bodegas Vicente Gandía, una cata de vinos que fue seguida por muchas personas. Ayer por la tarde y dentro de la sexta semana gastronómica de la Ñora y el Langostí, se celebró una cata de vinos en el restaurante Rincón de Pedro. Una cata de vinos a cargo de Bodegas Vicente Gandía de Chiva, Valencia. Estas bodegas fueron fundadas en 1885 por Vicente Gandía Pla. Son más de 120 años de historia, manteniendo el apellido familiar y la esencia de su fundación. Bodegas Vicente García ofrece una amplia gama de vinos elaborados con técnicas que combinan la sabiduría artesanal con la tecnología más avanzada. La elegancia, la expresividad y el equilibrio es la filosofía de su elaboración. Al hablar de bodegas Vicente Gandía es inevitable mencionar Castillo de Liria, primer vino embotellado de la comunidad valenciana, y Olla de Cadenas, la gama de caldos que encierra los valores más profundos y significativos de la familia Gandía y que enlaza con las tradiciones valencianas. Su última incorporación, Olla de Cadenas Bobal Viñas Viejas, es la apuesta de la bodega por promocionar nacional e internacionalmente la uva Bobal, variedad autóctona valenciana característica de Utiel Requena. Son vinos cuyo secreto de elaboración estriba en la combinación armónica de las mejores variedades viníferas con el clima y suelo adecuado. Diferentes conceptos de vino que nacen en la finca Olla de Cadenas, un paraíso ecológico de más de 200 hectáreas de viñedo y que cuenta con el parque de barricas más numeroso de la comunidad. En este histórico enclave, que hunde sus raíces en el siglo XVIII, ha visto la luz el primer producto enoturístico de la comunidad valenciana, finca Olla de Cadenas, un mundo de sensaciones, un proyecto de fusión vino y cultura con objeto de que el turista realice un recorrido apasionante desde la propia plantación del viñedo hasta el lugar donde reposa el vino. Además, es la reafirmación del compromiso de Bodegas Vicente Gandía por la divulgación de la cultura y las esencias del vino valenciano. El último proyecto de la compañía ha sido el lanzamiento de su primer cava, Olla de Cadenas Brut Nature. En la cata de vinos se encontraba Germán Potjeter, que fue quien nos habló de esta cata de vinos. Esta noche vamos a catar cuatro vinos de la gama El Miracle Lifestyle. Empezamos esta noche con un vino blanco que se llama El Miracle Fusion. Y en este vino lo que hemos hecho es un coupage de tres variedades. Primero, para la base de este vino, tenemos 45% de Chardonnay que aporta al cuerpo al vino. Luego tenemos también unos 35% de Sauvignon Blanc para la frescura. El Sauvignon Blanc tiene una acidez un poco más elevada y así aportamos la frescura. Y al final, para cumplir el vino como un vino exótico, el 20% debemos catar. Y este es el blanco que vamos a catar esta noche. Es posible conseguir los vinos en una manera de disfrutarlo en una hora, así es rápido. Pero bueno, esta noche tenemos cuatro vinos, entonces hay dos tintos, un blanco, un rosado. Y para cada vino es importante ver el aspecto del color, también en la boca es muy importante hacer esta evaluación. Pero bueno, con más tiempo siempre es mejor, ¿no? Más tiempo siempre es mejor.